Hola, el primer punto se desarrolla así, tenemos la altura de la torre y vemos que en la primera medida marca 2.98 desde los pies del primer integrante de la torre hasta la cabeza del segundo y marca 0.94 metros desde la cabeza del segundo hasta la cabeza del último, o sea que la altura de la torre es la suma de las dos ¿Cómo se hace? Se suma así, 2.98 más 0.94, 8 más 4, 12, llevo 1, 9 y 9, 18, más 1, 19 y llevo 1 2 más 1, 3 y la coma la pongo acá, o sea que la altura de la torre es la de 3.92 metros